Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a hacer, no, y hoy te voy a enseñar cómo hacer un Stollen. Hoy vamos a preparar este pan dulce típico alemán, que es un pan dulce en forma, digamos, rectangular. No es como el clásico panettone, que es redondo, es más alargadito, tipo si fuera una baguette. La miga no es muy esponjosa, digamos, como el panettone, porque no le vamos a dejar mucho tiempo deleudado. Entonces no va a tener tiempo de desarrollar la miga, porque no lo vamos a dejar, como reitero, dejarlo deleudar mucho tiempo a este pan, porque la característica no es esa que tenga mucha miga. Y ahora sí, aclarado esto. Ah, otra cosa, lo pueden hacer con frutas adelantadas, con frutos secos, ciruelas, pasas de uva, con lo que ustedes quieran, con chocolate también pueden hacerlo. Yo lo voy a hacer con pasas de uva, pero ustedes usen el relleno que más les guste. Y antes de empezar con este video, acuérdense que se pueden suscribir a este canal, porque todos los martes y sábados hay nuevos videos. Y ahora sí, comenzamos. Azúcar 40 gramos, 90 mililitros de leche, 140 gramos de manteca, harina 4 ceros 325 gramos, 7 gramos de levadura seca, un huevo, una cucharada de cardamomo o de especias para repostería, una cucharada de miel y 100 gramos de pasas de uva. Y para hacer el baño vamos a necesitar 30 gramos de manteca, 50 gramos de azúcar impalpable, con una cantidad necesaria y el jugo de media naranja. Lo primero que vamos a hacer es remojar las pasas de uva en agua caliente. También pueden hacerlo en cualquier alcohol que ustedes quieran, como vino o porto. En un bol colocamos la levadura seca, la leche y la miel. Revolvemos bien y lo dejamos reposar durante 15 minutos. Mientras tanto vamos a mezclar la harina junto con el cardamomo y una pizca de sal. Lo colocamos en el bol de la batidora pero previamente lo vamos a tamizar. Si ustedes no tienen batidora también lo pueden hacer a mano. Le agregamos la levadura disuelta y el huevo. Comenzamos a amasar. Y le vamos a incorporar la mitad de la manteca que tiene que estar a punto pomada. Lo amasamos durante 5 minutos y una vez que vemos el bollo bien liso, le agregamos el restante de la manteca. Amasamos por 5 minutos más. Volcamos la masa sobre una mesada. Lo amasamos durante 1 minuto. Lo colocamos en un bol, lo tapamos con un repasador y lo dejamos descansar durante 1 hora. Transcurrido ese tiempo desgasificamos la masa, la estiramos un poco con las manos. Y en el centro le vamos a colocar las pasas de uva. Enrollamos como si fuera un pionono y amasamos durante 1 minuto para integrar bien las pasas de uva. Estiramos la masa de forma rectangular y no lo hagan muy largo porque yo no me di cuenta y lo hice muy largo. Y la característica de este pan es que no es muy largo, pero bueno, yo en ese momento no me di cuenta. Llevamos un borde hacia la mitad de la masa, llevamos el otro borde opuesto a la mitad de la masa y después encimamos un borde por encima del otro. Lo aplastamos un poco y lo vamos a colocar en una placa para horno que no hace falta que esté enmantecada porque la masa ya tiene bastante materia grasa. Lo tapamos con un repasador y lo dejamos descansar durante 30 minutos. Transcurrido ese tiempo vamos a pincelar la masa con manteca derretida y lo vamos a cocinar en un horno a 170 grados por aproximadamente 50 minutos. Una vez que sale del horno lo volvemos a pincelar con manteca derretida y para hacer el baño mezclamos la manteca con el jugo de naranja, le agregamos el licor y por último le agregamos el azúcar impalpable. Revolvemos bien. Y pincelamos todo el Stolen. Si te gustó este video dale un me gusta. Acuérdate que si me querés hacer alguna pregunta o mostrarme algo por todas mis redes sociales lo podés hacer. Tengo una página de internet que se llama matiachavero.com en donde están todas las recetas. Le mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.